Esta medalla, como te conté un poco antes de entrar, la entrega el archivo fílmico de la Universidad Nacional. Nuestra Universidad Nacional es la universidad pública, laica y gratuita más grande de América Latina, rankeada como una de las mejores del mundo en formar a sus estudiantes, y tiene, por supuesto, el acervo de cine mexicano y de cine español del exilio más notable y más grande del mundo. Esta medalla se hace con plata que recuperamos en nuestro laboratorio, uno de los pocos laboratorios que quedan dentro de la misma propia filmoteca. Casi ninguna filmoteca tiene ese archivo. Y entonces, lo que te estás llevando en esta medalla, como te decía, son esos exteriores día maravillosos de Gabriel Figueroa, son esas miradas poderosas de María Félix y de Dolores del Río, y en breve, un poco de la historia cinematográfica de nuestro país y de nuestra región. Muchas gracias. 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 Gracias.